Ya con lo que vieron ahí la imagen que salió de presentación, creo que mucho no necesito hablar para presentarlo, pero la verdad es un gusto para Canal 9 Noticias que en el estudio aquí principal de Ojin 267 esté Ricardo Enrique Bocchini para hablar unos minutos de lo que será esta noche la presentación de su libro Yo, el Bocha. Ricardo, muchas gracias, la verdad un gusto hablar con usted, una de las grandes lorias del fútbol argentino, que esté con nosotros. ¿Cómo lo ha recibido Bahía? Buen día a todos los televidentes de Bahía, la verdad que muy contento por el recibimiento que me están haciendo acá en Bahía, ya de anoche que llegué de Buenos Aires hasta el día de hoy que hace un rato fui al Consejo de Irlandes donde me declararon ciudadano ilustre, la verdad que es un orgullo para mí que me hayan declarado ciudadano ilustre acá de Bahía porque creo que son las cosas lindas que a uno le deja el fútbol después de haber jugado tantos años en un club tan importante como es Independiente y en la selección argentina. ¿Le sigue sorprendiendo algo de este reconocimiento de ir al interior, de caminar por la calle? ¿O ya lo tiene incorporado de una manera que sabe que donde vaya va a ser el Bocha, donde vaya va a ser el 10 de Independiente, de tanto que le ha dado al fútbol argentino? No, 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 por suerte, como dijiste, en todos los lados que voy la gente se quiere sacar una foto, me pide autógrafo, ahora cuando vinimos caminando acá del hotel hasta acá, estas dos cuadras, me pararon muchísima gente y bueno, creo que es algo muy lindo porque creo que el jugador de fútbol nunca se termina porque uno a pesar de que ya hace muchos años que ha dejado de jugar, la gente sigue brindándome todo su reconocimiento en todos los lados que voy. Nos metemos unos minutos con el libro, Ricardo, esta noche 21 a 30, allí en tributo en calle Irigoyen, Irigoyen va a hacer la presentación, va a estar Gustavo Pimbo verando ahí lo que va a ser el diálogo con usted y hablando un poco de ese libro, que hay que destacar, Ricardo, que tiene nada más y nada menos que dos prologuistas que han hablado siempre muy bien de usted, uno nada más y nada menos que Diego Armando Maradona y el otro con quien tantas paredes tiró en Independiente que es, Ricardo, que es Bertoni, que nació acá en Vallablanca, vivió un año creo que dijo hace poquito, pero bueno, ¿qué le generó Daniel Bertoni y que Maradona hayan escrito ese prólogo? Sí, sí, la verdad que fue un orgullo para mí que Diego escriba el prólogo porque se hizo difícil conseguirlo, Diego estaba en Dubái y le tuvieron que hablar mucho y de última, ya cuando el lujo se cerraba, pudo confirmarlo de que él saliera, bueno, Bertoni lo hizo enseguida porque Bertoni son muy amigos, lo vemos seguido, él es de acá de Bahía Blanca y tiene un gran cariño por Bahía Blanca, siempre que puede viene y bueno, también está Valdano, que también escribió en ese libro, Marangoni, gente que fueron compañeros míos, tanto Independiente como en la Selección y un libro que a mí me dio muchas satisfacciones porque el primer día que se presentó en la Rural, me acuerdo que hace hace dos años yo fui con la idea de que, bueno, siempre que uno presenta un libro no sabe lo que puede pasar y que podían ir, digo, 200, 300 personas, con eso ya me conformaba, con esa gente que podía ir, me acuerdo que la gente de la editorial del Planeta llevó para esa venta que ahí se vendían los libros, creo que 500 y después cuando llegamos ahí había por lo menos 1.500 personas que tuve que darme hasta las 12 de la noche firmando el libro, fue algo muy emocionante. Hay muchos hinchas de Independiente en Bahía Blanca, hay alguna peña que suelen viajar a Buenos Aires y en la zona donde se ve Canal 9, ¿le parece que a partir de un tiempo hasta parte Independiente, no digo asemejarse a la mística de la década del 70 y 80 donde ganaron tantas cosas, sino de que volvió a ganar un respeto internacional desde la aparición de Holland y lo que han hecho no solo en la Copa Sudamericana, volver a cuartos después de más de 20 años, de la Libertadores. Sí, sí, Independiente ahora con la venida de Holland, pero principalmente también creo que con los dirigentes que están hoy como responsables de la institución, están mejorando mucho al club, Independiente en los años anteriores la gente no tenía ninguna pretensión, no tenía confianza en el plantel y hoy la gente tiene confianza que Independiente le puede jugar de igual a cualquiera. Puede perder, como le ha tocado en algunos partidos ahora de este campeonato, o mismo de los otros campeonatos anteriores, pero va con una idea a la cancha de que si el equipo anda bien puede ganarle a cualquiera, como ahora puede pasar con River en esta Copa Libertadores, que se va a jugar estos dos partidos y de vuelta para seguir avanzando en esta Copa. Suele decirse que los cruces entre equipos argentinos son impredecibles, puede pasar cualquier cosa, uno por ahí prefiere enfrentar a uno afuera. ¿Se puede ver un partido cerrado o por la forma de jugar de ambos, que son ofensivos, tanto Gallardo como Holland, podemos ver un partido abierto? ¿Qué vislumbra usted, más allá de que uno va a ser el Libertadores de América y el otro será después de ser el Monumental? Bueno, hay que ver cómo forma Independiente, qué planteó hace Holland. Yo creo que Independiente tiene que no tener miedo a lo que es River por venir de ganarle 3 a 0 a Racing, tiene que salir a jugar de igual a igual tanto en la cancha de Independiente como en la de River, poner gente que tenga la pelota, que tenga dominio, hacer un medio campo de fútbol, y ojalá que Holland lo encuentre, porque en los partidos estos del campeonato no rindió todavía el equipo. Y yo pienso contra River, ya estando Benítez, y Mesa estando bien, el mismo Hernández, Silvio Romero, Gigliotti, Independiente puede tener un equipo que pueda lastimar a River, porque a River le están haciendo muy pocos goles. ¿Tiene un arquero que está andando un poquito bien? No, el arquero no, y tiene un medio campo y una defensa que marca mucho, que corren mucho, que no dan espacio, que no se equivocan, y entonces Independiente tiene que tener cuidado con eso. Le pregunto por lo que dejó, para aprovecharlo estos minutos, sabemos que tiene que seguir con la agenda de esta visita a Bahía Blanca, y que se ha tomado el tiempo para venir acá a la Nueva Noticias, le pregunto por lo que le dejó el Mundial, qué sensación futbolística le dejó, no solo a lo de la selección, quizás lo podemos anexar a otra pregunta, pero ¿se vio un Mundial diferente desde lo futbolístico, más friccionado, donde aprovechaban poca jugada algunos equipos, como fue el caso de Francia, que era muy de contra, ni el 9 hizo goles, pero ganaba y era efectivo, o el caso de Inglaterra? Lo que pasa es que en este Mundial se vio selecciones que tenían mucho ritmo, que tenían ida y vuelta, que si bien no hacían goles en 9 de Francia, pero llegaban los volantes, llegaban los laterales, eran equipos con llegada de mucha gente a la parte defensiva, y también cuando defendían, defendían con mucha gente, que eso es lo que nos sucedió en Argentina, Argentina es un equipo muy lento, un equipo muy parado, que no llegó bien físicamente, que llevó un jugador que estaba de vacación en Brasil, y fue titular en So Pérez, algo inisual para el fútbol de esta época y de siempre, porque nosotros cuando a mí me dirigió Menotti Bilardo, y eso era imposible que pudiera pasar, después con jugadores lesionados, jugadores que no estaban titulares de su equipo, o sea que armó una selección que ya se veía venir esto, porque no es que fue casualidad que Argentina lo eliminaran tan pronto, y que perdiera con Croacia, y que empatara con Islandia, y que ganara un solo partido en toda esta Copa, yo creo que Argentina tiene que dar un vuelco fundamental de un 100% para poder empezar a armar un equipo con una idea de fútbol, porque no tenemos idea de fútbol, no sabemos a qué jugábamos, un día jugaba con línea 4, en San Paolo, otro día con línea 3, otro día con 2-9, otra vez sin 9, es una cosa que la verdad, hace años que no veía un desorden tan grande, una selección en la parte futbolística, digamos. Usted rindió, no se retiró de joven, rindió mucho, de hecho ganando torneos locales antes de dejar el fútbol, digo, ¿somos apresurados en decir Messi afuera de la selección porque no ganó nada? No, 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 si Messi no está en la selección, no sé si Argentina puede clasificar para que eso es lo más difícil, porque vamos a tener que enfrentar a Brasil, a Uruguay, a Chile, se van a armar todos los equipos. ¿Creció Venezuela? Perú con Gareca de vuelta ahí, que los metió en el Mundial y que tiene un muy buen equipo, no sé si Messi podemos clasificar, que estamos todos muy confiados con esta renovación de jugadores, pero no hay jugadores hoy de grande categoría, como lo podía haber en nuestra época, donde los técnicos tenían para elegir 3-10, 3-8, 3-9, 3-Win, 3-6, y había jugadores en su puesto que podían elegir tranquilamente los técnicos o seleccionados. Y hoy no hay, no hay. Hoy veo una selección, uno que están probando algunos pibes nuevos, todo, pero Messi tiene que volver, porque sin Messi va a ser muy difícil. Esta es la última. Recién habló de proyectos de planificación. Si usted fuera consultado por Tapia, o por el presidente independiente, vice de AFA Moyano, por Angelisi, que están ahí en la mesa chica, ¿qué nombre le gusta? ¿El que más le gusta a usted? Si bien hay muchos que se están dando, ¿el que más le gusta? No, no, yo creo que el técnico que hoy está haciendo mejor las cosas es Gallardo. Acá, si Gallardo tuviera no tan comprometido con River, por todo lo que ha firmado, y no sé si él quiere agarrar a la selección, pero para mí es el técnico que hace jugar mejor el fútbol, que juega un fútbol ofensivo, el fútbol que juega siempre Argentina, que no juega más con tres números cinco. Nosotros vamos a los mundiales con tres números cinco, tres números cinco que nos pasan la mitad de la cancha, y queremos hacer un equipo equilibrado, pero jugamos con cuatro defensores, más tres números cinco, siete jugadores atrás, y lo dejamos a Messi solo, que se quiera medirse a siete, ocho jugadores, y que haga un gol, y Messi así va a fracasar siempre. A Messi hay que rodearlo con jugadores que tengan ritmo, que sepan jugar con la pelota, que tengan llegada al arco rival. El día que a Messi le pongamos esos jugadores, ahí va a rendir mucho más de lo que hizo hasta ahora. Ricardo, le agradecemos la visita acá, la visita a Bahía Blanca, obviamente, y lo que fue estos minutos que se ha tomado en venir acá a Canal 9 Noticias. La invitación hecha para esta noche, 21 a 30, allí en tributo. Los que quieran pueden hablar con José Valle, que es el promotor, productor de todo esto, que lo ha traído acá, porque aparte se va a ver una velada relacionada con el tango y el fútbol. Taquero, ¿no? ¿Usted? Sí, sí, me gusta el tango también. ¿Baila un poco o no? No, no, no. Me gusta escucharlo nomás. Bien, está bien. A mi viejo le gusta mucho el tango. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, relacionado con eso, y si no, los que no pueden ir, pueden comprar el libro de Gocchini porque es uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, así que... No, pero sería lindo que la gente vaya hoy para poder hablar de fútbol, de sacar una foto, firmar un libro, eso es lindo cuando uno está... Hay que aprovechar una presencia como la suya acá en Bahía. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.